Mierda, mi sabierda, mi sabierda, por el mejor de sales estadio Así, así, el más delicioso Con el objetivo de darle ejemplo de lucha a la mujer Y donde representa el sexo femenino como un ser fuerte ¡Muy bien, compas y chica el fin, y nos ves a su soledad! ¡Aguantos y sonidos de Rusia! ¡Por sobre todas las barras de sus cádulos! ¡Nos vuelve después a su feira! ¡Uco ¡Egría! ¡Uco ¡Egría! y 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